Hey, hola, aquí Mister Resumen. Hoy voy a explicar una película que empieza de forma calmada, pero a medida que pasan los minutos se hace más intensa. Este proyecto nos demuestra el poder del cine, ya que a pesar que nuestro protagonista no está haciendo el bien, muchos de nosotros estaremos de su lado. Spoilers por delante, atención, ten cuidado. La película comienza en una noche sombría, en una parte solitaria de Nueva York, donde vemos un peaje en el que un hombre está haciendo su turno de noche como cobrador. Es apuesto, tiene un rostro sombrío y mira a su alrededor sin emoción. Las luces de la carretera y los vehículos que le rodean parecen tener poco atractivo para él. Está haciendo su trabajo y pasando el tiempo. Finalmente, la noche ha llegado a su fin, así como el cambio de turno, y vuelve a casa con la misma actitud fría. Ahora que está en casa, su esposa le sirve el desayuno e intercambian saludos con la misma expresión gélida. La esposa le pregunta a Henry que si aún le ama, con lo que él responde que sí, pero Henry ni siquiera cambia su expresión. Su conversación revela que la esposa de Henry, Debbie, desea tener hijos, pero Henry, aunque ama a los niños, no está interesado en tener los suyos. Suena el timbre de la puerta, y Debbie parece no estar interesada en saber quién está tocando, porque aún no ha recibido la respuesta. Henry abre las puertas y aparece Eddie. Parece que Henry y Eddie fueron amigos en algún momento. Hay otro hombre con él, Joe, que está vomitando y tirado en el suelo. Consiguen llevarlo a la habitación, y Eddie informa a Henry que están planeando un partido de béisbol, pero que debido a la enfermedad de Joe no podrán participar. Invita a Henry a participar en el partido, porque su jugador no podrá jugar. Pero esto no era el partido de béisbol, era algo más. Se acercan en coche, y mientras Henry pregunta por el béisbol, Eddie responde rápidamente, y pide que paren en el siguiente cajero del banco para poder sacar dinero para comprar cerveza. Además de Eddie y de Henry, hay otros dos tipos. Cuando Henry llega al banco, Eddie le dice que debe estar en el coche, y que el motor debe estar encendido. Se van y Henry se da cuenta de que el coche no es legal, porque los cables del motor estaban conectados directamente para encenderlo. Y como era de suponer, Eddie y sus socios entran en el banco para robar. De repente suena la alarma de seguridad, y los empleados del banco comienzan a salir. En cuanto el coche de Henry arranca, un guardia de seguridad saca su pistola. Henry, que no entiende lo que está pasando, levanta las manos educadamente y se rinde. El inocente Henry ha sido detenido por un delito que ni siquiera ha cometido. En otra escena, este está siendo interrogado sobre sus socios, pero no ha dado ningún nombre. Pasamos al tribunal, donde el juez ha condenado a Henry a tres años de prisión por robo. Todo es aceptado plenamente por nuestro manso y silencioso protagonista. Ahora se encuentra en una celda con Max Kahn, y parece estar de buen humor. Intercambian saludos y se preguntan por el motivo de su encierro. Max tiene unos 50 años, experimentado y a gusto en la cárcel. Ambos se hacen amigos, y Max le informa de las normas de la cárcel, y le presenta a otros presos la primera noche en la cena. Max afirma durante la conversación que el verdadero delito es no comprometerse con sus sueños, y le pregunta sobre estos. Esta afirma que no lo sabe, y duda de si alguna vez ha tenido uno. A Max le parece extraño, y se pregunta cómo sería la vida sin sueños. Max parece un gran tipo, y está inculcando en la mente de Henry una noción que cambiará su vida para siempre. Para que un hombre logre su propósito, primero debe de tener un sueño. Seis meses después, Debbie visita a Henry en la cárcel. Ambos siguen en el mismo frígido estado de ánimo del primer día. Debbie está realmente aquí para informar a Henry de que ahora desea casarse con Joe, el tipo que estaba vomitando al principio, y que llevó a cabo el robo. Henry sonríe mientras la felicita. Ha pasado otro año, y Henry parece estar acostumbrado a la cárcel. Max está allí con otros presos, haciéndoles cortes de cabello y contándoles historias. Henry se ha dejado crecer la barba, posiblemente debido a la pena de que su esposa ya no esté con él. Pero como se sabe, Henry no es de los que se toman nada muy personal. Henry va a salir en libertad condicional ahora, pero no parece entusiasmado. Se despide de Max y sale. Parece no estar seguro de adónde debe ir, así que se dirige a la antigua residencia de Debbie. Joe le saluda, y parece despreocupado por todo, ya que trata a Henry como un visitante. Debbie le sirve una cerveza sin perder la calma, pero para sorpresa de Henry, ahora está embarazada. Joe quiere dar las gracias a Henry por no haber dado su identidad a la policía durante el robo. Henry explica cínicamente que no tenía ni idea de cómo se llamaba. Henry está sin hogar y está desempleado. Max le había enseñado filosofía. Si cumples la condena, también puedes cometer el delito. Así que ahora está de pie frente al banco donde una vez fue acusado de un delito. Un coche le golpea en la cadera. Fue Julia Vanova, una actriz local muy conocida por sus anuncios de búfalos, y que actualmente actúa en el teatro local en la obra El Jardín de los Cerezos. Julie es una persona amable y compasiva. Le grita a Henry por obstruir el tráfico mientras él asegura que está bien. Frank, el guardia de seguridad que detuvo a Henry, ahora insiste y lo reconoce como el antiguo ladrón de bancos, mientras caminan a comprarle un café antes de ella irse a ensayar. En el café, Henry recuerda a Julie en el anuncio de Búfalo en la televisión. Cuando Julie y Frank terminan su café, Henry se dirige al baño, y mientras orina en el inodoro del café, Henry se fija en un viejo artículo colgado en la pared, que describe cómo durante la prohibición un túnel conectaba el teatro donde Julia y otros artistas ensayan una obra con la cámara del banco. Henry lee el periódico mientras piensa en algo. Ahora es el momento de que Henry cometa su crimen. Primero, Henry visita la prisión para informar a Max de que por fin ha descubierto su sueño. Max se queda perplejo y sorprendido. Se pregunta de repente qué clase de sueño es robar un banco y luego contarlo en la cárcel. Él rechaza la idea de inmediato, argumentando que la cárcel es su hogar y que no saldrá solo para robar un banco. Henry argumenta que no puede pasar toda su vida en la cárcel y morir en la miseria. Además, intenta convencer a Max de que quiere su ayuda para entrar en la cámara acorazada. El razonamiento de Henry tiene éxito, y los dos compañeros acaban compartiendo un piso en búfalo. Van al café donde Henry vio el boletín, y Max se da cuenta de que el mapa es de hace 80 años y la estructura del banco había cambiado. Tuvieron que ir primero al banco y luego al teatro para confirmarlo. En el banco, las habilidades de estafador de Max le ayudan a comprobar que todavía hay un túnel. Luego van al teatro donde Max se hace pasar por un antiguo artista de hace 30 años. Henry le presenta a Julie, y con la ayuda de esta, Max consigue recorrer todo el teatro. Le pregunta a Derek, el director, que sí es consciente del túnel. El gerente le informa de que el túnel ha sido cerrado, y que ahora tienen el camerino de uno de sus intérpretes en ese lugar. En el auditorio, Henry le pide una cita a Julie. Henry le cuenta la historia, y fijan una cita para ir a comer a un restaurante chino para iniciar su relación amorosa. Salen y se lo pasan muy bien. Henry, que tiene pocas emociones, estaba sintiendo buenas vibraciones con Julie. En otra escena, Max decide que deben entrar en los camerinos, así que se ofrece a ayudar. También convence a uno de los actores de abandonar la obra para que Henry pueda participar. Henry tendrá que ser de actor en el jardín de los cerezos para poder entrar en la cámara del banco. Consiguen convencer al violento director que se pasa la mayor parte de la película dando lecciones a Julie de por qué es una mala actriz, de tal forma que se podría pensar que tiene algo en contra de Julie. Max cree que Henry es un actor natural, por lo tanto está convencido de que el jardín de los cerezos no será un problema para él. Luego, en el camerino, Henry y Max destrozan la pared que los lleva al túnel. Está lleno de arena, así que deben sacarla, lo que requiere la ayuda de una tercera persona. Acuden a Joe, que está bebiendo en una taberna, sintiéndose insatisfecho con su empleo. Henry le ofrece ayuda con su trabajo, así que los tres comienzan a cavar. Max y Joe trabajan constantemente en el túnel, mientras que Henry debe asistir al ensayo. La rutina parece tranquila, hasta que una noche Frank los interrumpe y les dice que los observa constantemente en el banco. Intentan mentir, pero Frank les informa de que está al tanto de sus objetivos y desea formar parte de ellos. Frank les dice para ser de infiltrado, y les informa que habrá un cambio de divisas mensual, en el que el banco tendrá millones y millones de dólares, y que se trata de una transacción única, porque él se retirará. La motivación de Frank para unirse al robo es desgarradora. El banco rechazó ayudarlo cuando su esposa estaba muriendo, así que lo reclutan. El escuadrón aún no estaba completo, Joe, que estaba ebrio, trajo a Eddie una noche. Él quiere estar dentro, pero se niega a acabar. Max se enfurece, pero deben incluirlo. Durante la práctica, Julie se agita y corre a su habitación después de que el director le acusa de no realizar una actuación adecuada. Henry habla con ella, y se lamenta por ello. Es entonces cuando dice que se va a marchar durante la noche del estreno de la obra El Jardín de los Cerezos, porque él es ahora un personaje importante en la obra. El comienzo de la obra es imposible sin él. Como resultado, Julie se siente aún más infeliz. Le grita y le dice que la deje sola. Henry tiene la intención de entrar en la cámara corazada del banco durante la representación en la noche del estreno, a la que asistirá entre los actos y sin que nadie se dé cuenta. La contribución de Eddie es utilizar equipos de soldadura para entrar en la cámara corazada. Finalmente, con la ayuda de Eddie, llegan a la bóveda. En el otro lado, Henry está actuando en el espectáculo, pero se mantiene informado entre los intermedios. Colocaron el dinero en sacos, y los llevaron a la habitación del camerino. Luego, Eddie los traiciona, y amenaza a Max con un arma, mientras le indica a Joe que lleve el dinero en efectivo al coche. Tenía la intención de tomar el dinero y guardarlo para sí mismo. Sin embargo, nuestro estafador demuestra ahora su fuerza, golpeando a Eddie, tirándolo al suelo. Los tres meten el dinero en el coche y se van. Henry le pide al conductor que pare, y se da cuenta lo mucho que no quiere dejar a la mujer que ama. No vuelve corriendo al interior del teatro, donde Julie está actuando en la escena final del Jardín de los Cerezos. Henry irrumpe y confiesa su amor eterno. Pide que Julie se reúna con él en Moscú para iniciar una nueva vida, y se dan el último beso. Y así termina el peliculón. Suscríbete para ver más videos como este, activa las notificaciones y deja un like para ayudar al canal. Gracias por ver.